¡Nubel! Playa de arena y de mucho sol O de montañas quizás Hay muchos sitios hermosos aquí Para sentirse feliz Voy a llenar mis maletas con mi ilusión Siento una gran emoción Si me voy para la playa Llevaré un buen paseador En la arena me pondré a tomar el sol Nadaremos, jugaremos Nos pondremos a bucear Más, más, más No hay lugar para aburrirse Todo puede pasar Al llegar las vacaciones Verás En la montaña, en el campo, en la ciudad La diversión seguirá ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! No hay lugar para aburrirse Todo puede pasar Al llegar las vacaciones Verás En la montaña, en el campo, en la ciudad La diversión seguirá La montaña es excelente para ir a descansar La montaña es excelente para ir a descansar Y muy cerca de las nubes puedo estar En el campo de alegría Oigo pájaros cantar Oigo pájaros cantar Más, más, más Cuando dicen vacaciones Yo me pongo a soñar Sé que ya van a llegar Días de fiestas Repletos de diversión Para sentirte mejor La montaña es excelente para ir a descansar La montaña es excelente para ir a descansar La montaña es excelente para ir a descansar